estás pensando comprarte un micrófono para tu setup y no sabes cuál elegir pues has llegado al lugar indicado está bien hey qué tal mis pequeños cómo están el día de hoy les traigo un nuevo vídeo inaugurando una nueva sección en el canal dedicado a las reviews donde analizaremos este pedazo de micrófono samsung satélite sin nada más que decir comencemos al igual que muchas personas que inician en este mundo de youtube siempre estamos buscando tener la mejor calidad posible ya sea de manera visual como de audio y en este último detalle me sentaré el día de hoy al igual que muchos estuve buscando vídeos en youtube sobre qué micrófonos eran buenos y me topé con este micrófono samsung satélite que tiene un costo promedio alrededor de 155 dólares aproximadamente pero me topé con la sorpresa de que todas las reviews que habían sobre este micrófono estaban en inglés obviamente entré para escuchar la comparativa del audio y la verdad que se escuchaba muy bien a pesar de no entender un carajo la calidad del audio se escuchaba demasiado buena así que decidí comprarlo y probarlo para que si ustedes puedan comparar y tengan una buena opción a la hora de comprar su propio micrófono y bueno gente esta es la presentación en la que viene el micrófono viene en una cajita muy simple en realidad así que procederemos a abrirlo y como podrán apreciar viene con su manual y con dos entradas usb ya sea para conectarlo con tu ordenador o algún ipad el micro viene en una especie de base así que lo retiraremos y este es el micro en realidad tiene un peso bastante moderado y se podría decir que su aspecto está muy bien así que procederemos a lo que nos interesa y bueno gente como podrán apreciar lo conecte y una vez que se conecta se enciende esta luz que indica que el micro está activado y debajo tenemos un botón para encenderlo y apagarlo por aquí podemos aumentar el volumen en caso de que llevemos cascos y una opción para cambiar el modo de omnidireccional que quiere decir que va a grabar todo a tu alrededor bidireccional y unidireccional lo que me gusta de este micro es su opción touch para poder mutear el micro y la verdad está muy bueno así podremos evitar dañarlo y por último vamos a probar el audio así que vamos a cambiar y procederemos a grabar con el micrófono samsung satélite en 3 2 1 y bueno gente así es como se escucha el micrófono a ver vamos a probar 1 2 3 1 2 3 si si me escuchan me oyen me sienten y no fue nada gay primero sáquense eso de la cabeza la verdad que para mí se escucha bastante bien no soy un experto en sonido pero para mí yo ya veo una mejoría así se escucha con micrófono sin micro con micrófono sin micro con micrófono y sin micro ya lo sé maricón ya lo sé y bueno gente espero que les haya gustado este vídeo y si es así no olvides dejar tu súper like y suscribirte al canal y activar la campanita de todas para que youtube te avise cuando subamos nuevo contenido no me digas qué hacer un saludo para steve bm julian david garcía rojas eduard x media cruz 39 y 7 luís tl joaquín calés galos aguilar y ángela leyva muchas gracias por su apoyo y comentar el último vídeo y si tú si tú quieres seguir en el próximo vídeo no olvides dejar tu like suscribirte al canal y activar la campanita en todas obliga me perro y bueno gente eso es todo por mi parte yo soy brian con vida los precavidos un abrazo fuerte los quiero bye